Bienvenida al show Al show de ver como me sangran las heridas y no las ves Bienvenida al show Entrar en mi ser y ver que todos estremecen y es por tu piel Bienvenida Cada vez que estoy quemado por ti Veo tu espalda que se aleja y es que sos así Bienvenida a estar delante de mi Y ver que fácil te escabulles y es por no ver Bienvenida 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 Show Bienvenida Al show ¡Adiós! ¡Adiós!